La diputada Dania González de la Fracción de Nuevas Ideas explica cuáles son las nuevas comisiones legislativas y aclara rumores sobre la reducción de las comisiones. Anteriormente existían 20 comisiones y lo que hicimos fue fusionar aquellas que compartían similitudes, por ejemplo, la Comisión Financiera y Economía se unieron a la comisión que hoy se llama Tecnología, Turismo e Inversión. Acá se analizarán iniciativas y se crearán leyes encaminadas a promover la digitalización del aparato estatal e impulsar la inversión y el desarrollo económico de El Salvador. Mucho se ha especulado por la decisión que nosotros tomamos, pero ustedes deben tener claro que los temas de interés ciudadano seguirán siendo abordados desde estos espacios de discusión parlamentaria. Lo que buscamos es mejorar la producción de leyes y construir un Estado moderno y eficiente que responda a las necesidades de una sociedad en constante evolución. Este es el compromiso de Nuevas Ideas. La transformación y gobernabilidad no se detienen.